Bueno, pues buenos días. Estamos muy poquitos, me imagino que la gente irá llegando, pero vamos a empezar porque si no, no nos va a dar tiempo. Somos Lola y Ana. Ana es tutora de un grupo de alumnos con discapacidad intelectual del Colegio Gloria Fuertes, Colegio Público de Educación Especial en Andorra, en la provincia de Teruel, un pequeño pueblo ahí en una provincia, en una pequeña provincia y ejerce además funciones de coordinación de ciclo. Yo soy Lola Oriol, soy tutora de un grupo de alumnos con discapacidad intelectual y soy jefa de estudios en el cole. Queríamos, bueno, en primer lugar agradecer al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, que aquí tenemos compañeros, el que nos hayan invitado y el que nos hayan posibilitado venir a Granada a compartir y aprender tanto. También a la Junta de Andalucía, al Ministerio, pues la oportunidad, porque para chicos y chicas como los nuestros, para colegios como el nuestro, es importante la visibilidad, que se vea lo que los chicos y chicas con discapacidad son capaces de hacer también con las TICs. Y porque nuestro centro, como decía Joaquín Fonola hace un momentito, que nos conocemos y al que queremos, apostamos claramente por la inclusión digital y por la inclusión digital, la inclusión educativa y la inclusión social de nuestros alumnos, contando con muchas ayudas, Catedu, que luego hablaremos, ¿vale? Y desde aquí, si nos permitís, sabemos que en el cole en el que trabajamos está todo el mundo en el salón de actos con nuestros chicos y chicas viéndonos. Así que va por vosotros. En el cole nos gusta esta frase de la película Princesas de Fernando León de Aranoa, que dice así, las cosas no son porque existan, son porque se sienten, porque alguien las retiene, las recuerda y les da vida. El contenido total de lo que vamos a contar y de lo que no nos dará tiempo se ha llevado a cabo gracias a todas las personas que conviven en el centro, porque demuestran cada día que sienten, dan vida a la palabra convivencia y la hacen existir. Así que, bueno, es para ellos y estamos aquí representando a una comunidad educativa. Bueno, nuestro centro está ubicado junto al Colegio Público Juan Ramón Alegre, que es un centro de primaria donde compartimos el patio de recreo. Bueno, nuestros centros comarcal provienen alumnos de 27 localidades de la provincia de Teruel y Zaragoza. Las etapas educativas que tenemos en el centro son infantil, primaria, secundaria, FP con transición a la vida adulta y PCPI. En la actualidad tenemos 69 alumnos y escolarizados y las modalidades de escolarización que tenemos son tiempo completo combinada con centros ordinarios y de atención ambulatoria. Antes de nada, estamos utilizando algunas de las ayudas técnicas que nuestros chicos y chicas necesitan para tener acceso a este tipo de herramientas. Un brazo articulado, que es un pulsador con el que pueden pasar las diapositivas, o el pulsador que está utilizando Ana, que son los elementos que nuestros chicos y chicas necesitan para poder acceder a las tecnologías. Bueno, en cuanto a las características del alumnado que tenemos en el centro, lo diferenciamos en primer ciclo, que es alumnado que presenta discapacidades, trastornos generalizados del desarrollo y discapacidades graves. Segundo ciclo, que es en el que me encuentro yo, también tendríamos trastornos generalizados del desarrollo y trastornos de la personalidad. Y tercer ciclo, discapacidades intelectuales severas. Bueno, aquí ha habido un cambio realmente porque una de las aulas de tercer ciclo, ya, bueno, el mío está ubicado ahora mismo en tercer ciclo. También tenemos lo que hemos contado anteriormente, transición a la vida adulta con discapacidades severas y el PCPI con discapacidades moderadas y leves asociadas a distorsiones del entorno socio-familiar. En la plantilla docente tenemos…, somos diez maestros de PT, que somos tutores de aula, tres logopedas, dos psicomotricistas y educación física, una maestra de música, tres profesores técnicos de formación profesional, que, bueno, en la actualidad contamos con servicios a la comunidad y tareas domésticas, carpintería y operaciones de producción agraria, una psicopedagoga y un maestro de PT que toma las funciones de plástica. También tenemos plantilla de atención educativa complementaria, que no mucho menos es muy importante en el centro. Y contamos con nueve auxiliares de educación especial, una tesa y dos fisios, además de… Un conserje, una cocinera, un ayuntamiento de cocina, tres monitoras de comedia y tres personales de limpieza. Queremos mencionar a todos porque todo el mundo en el centro es súper importante para el desarrollo y para el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos. Bueno, pues la organización del centro sí que queríamos contarosla porque a veces difiere un poco de lo que sería un colegio de primaria, un colegio de secundaria o un colegio de infantil. Nosotros nos organizamos por equipos de trabajo y tenemos equipos… Funcionamos… Nuestro proyecto curricular está dividido en ámbitos, que es una estructura un poco diferente. Y tenemos el equipo de ámbito del apoyo-aprendizaje, que está formado por los logopedas psicomotricistas y fisioterapeutas. El equipo de ámbito de apoyo educativo, que sería la orientadora, la trabajadora social o la profesora técnica de servicios a la comunidad. Además, también lleva el PCPI de actividades domésticas. Y la enfermera. Y luego es importante, fundamental en nuestro centro, porque es los profesionales con más antigüedad en el centro, el equipo de auxiliares de educación especial, que sí que desarrolla tareas y labores educativas. Todas las fotos que tenéis son actividades de nuestro centro, hechas algunas por alumnos y alumnos del cole. El proyecto educativo de nuestro cole… Os queríamos dar cuatro líneas para que lo conocieseis, porque también yo creo que nos da cierta entidad o que nos diferencia un poco. Esa foto que nos encanta es del hall. El hall del cole es un sitio con mucha luz y es un espacio de convivencia, donde todos convivimos. Y, bueno, es un cole que yo creo… Está mal que lo digamos nosotras, ¿no? Pero es un cole que merece la pena ser visitado, porque es una pasada, de verdad, ¿eh? Bueno, el proyecto educativo… Nuestros principios educativos solamente son ocho, solamente o ya es bastante. Son estos cuatro, el pluralismo, la educación en valores y la interculturalidad. El orden no significa orden en importancia, pero son los ocho. La coeducación, la educación medioambiental, el desarrollo de los lenguajes expresivos, el desarrollo de las capacidades creativas, el cuerpo como eje de relación y comunicación, la integración y la inclusión y el bienestar y la salud. Y nosotros y nosotras nos procuramos acogernos a todo tipo de programas que, sobre todo, priorizan esto que viene aquí, que desarrollan objetivos…, perdón, los pulsadores nos fallan…, que desarrollen objetivos en relación con la educación en valores, que mejoren nuestra práctica docente, que favorezca el proceso de formación permanente, que potencie la integración sociolaboral de nuestros chicos y chicas y que, por último, contribuyan a la consecución de lo que serían nuestros objetivos del proyecto curricular. Y eso conlleva que estemos dentro del programa de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, que llevamos desde el año 1988, contamos con una serie de ayudas técnicas para la comunicación. Tenemos tablet, PC en dos aulas de la etapa secundaria, seis pizarras digitales interactivas, dos TOSIVAS, dos SMART y dos PROMETEAM. Tenemos también un blog en el centro, que es un blog para todos, que luego veremos, donde tenemos también poesía para compartir y la radio. Y, por último, la página web. Sí que queríamos decir que nosotros no somos Escuela 2.0, porque todavía no se contempla a nuestros centros, que supongo que todo llegará, porque, desde luego, creemos que está en la mente y en la voluntad del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón la inclusión digital. Y, bueno, esperamos…, pero sí funcionamos como una Escuela 2.0, o por lo menos nos lo creemos. Bueno, las TICS para nosotros tienen una gran importancia en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es una herramienta para la elaboración de materiales didácticos y para posibilitar el acceso a los procesos de información y comunicación de las personas con cualquier tipo de discapacidad. Yo creo que luego, cuando veamos las fotos y los medios, queda reflejado. Y su utilización supone una importante motivación para el alumnado, que yo creo que esto es muy importante. Participamos en el proyecto Atenea. La primera página de web estuvo desde el 98, que fue la primera ventana al exterior del centro. Y luego, actualmente, participamos en el programa Ramón y Cajal. Esa foto que veis ahí sí que para nosotros es muy, muy importante. Esa foto es una foto en el colegio, en el CRA de Ariño Ayosa. Es un CRA que está cerquita de nosotros. Somos centros hermanos, cercanos. Digo hermanos porque es una escuela que pertenece a la red de escuelas asociadas a la UNESCO, como nosotros. Es un centro al que queremos y son profesionales a los que queremos. Y siempre que tenemos algún problema, aparte de contar con los amigos de Catedu, contamos con los amigos del CRA de Ariño Ayosa. Así que desde aquí, un agradecimiento. Bueno, el principal proyecto ya lo tenéis ahí, de lo que serían las TIC en el cole. Y luego sí que es importante en el cole la figura del coordinador, que tiene cinco horas a la semana para trabajar y para ponernos en marcha todos los ordenadores del centro. En las fotos ya veis como José arriba está utilizando el brazo articulado, este mismo, y abajo están utilizando una pizarra Prometean. Esta es la página web del cole, que la podéis visitar cuando queráis. Y, además, dentro de nuestra página web podéis acceder también a lo que sería el blog del colegio. Bueno, vamos a ver, para que veáis la entrada y ya está. Está muy actualizado y, si todo ha ido bien, han colgado una noticia de este congreso a los chicos mayores esta mañana. Pues no lo sé. A ver. No nos permite. No sé yo. ¿Qué me has hecho mal? Está aquí, ¿no? A ver ahí. Bueno, lo dejamos si queréis y luego lo vemos. Mira, aquí, pues no, han colgado otra cosa. Bueno, pues el blog nos lo gestiona Catedu con el portal de Adablog. Y, bueno, pues ahí tenéis el día a día de nuestro centro. Ahí se colgan textos, pictogramas, fotos, en función de los alumnos que estén con el tutor y ahí realicen la actividad. Bueno, nos encanta que nos hagan comentarios, sobre todo, leer solo a los chicos, que lo lean ellos, porque todavía les motiva muchísimo más para seguir trabajando. Bueno, de cara a la hora de trabajar con la una u otra, bueno, utilizamos sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Entonces, para ello utilizamos diferentes programas. Bueno, aquí hay compañeros del portal de la Arasac que estamos tremendamente agradecidos porque, decimos, es gratuito, está continuamente en movimiento y, bueno, la verdad que ahí estáis. Y también utilizamos el escribir con símbolos, el webmaker y, bueno, y ahora otra herramienta nueva que está por ahí funcionando que, la verdad, que un éxito. Aquí tenemos el formato de escribir con símbolos con los pictogramas de la Arasac. Este es el webmaker, que es un software que no es gratuito y que prácticamente ya ha desaparecido porque estamos utilizando los pictogramas de catidum. Además, perdón, tenía un problema de licencias que comentaban antes en una anterior mesa redonda y es que solo permitía un número de símbolos para cualquier tipo de publicación o edición. Por lo cual, en el blog o revistas que hacemos en el colegio, pues no podían salir. Entonces, bueno, y luego porque nos da un gustazo enorme que el Catedu, que es el centro aragonés de tecnologías de la educación, esté en Alcoriza, a 12 kilómetros de Andorra, que son amigos que vienen. Es una gozada que el departamento y que Aragón pues tenga ese recurso, ¿no? Entonces, nos gusta usarlo. Bueno, ese es el portal de la Arasac, que lo podéis… Bueno, está ahí, este es para que lo conozcáis. Bueno, que es una gozada. Seguimos. ¿Hemos salido? Vale, hemos salido otra vez, ¿no? Sí. Espera, estamos aquí. ¿En presentación? Disculpad, es que no te asomos maestras. Se nos nota. Mira, aquí tenemos, bueno, el blog de la Arasac también, donde aquí aparece lo de la Arawor. Aquí, pues bueno, hola, estamos encantadas, la verdad. Y aquí también vamos un poco a mostraros lo que sería el uso de las ayudas técnicas que realizamos en el Centro Consolidado para que puedan acceder realmente a las TICs, ¿no? Pues aquí mostramos alguna de ellas. Una mesa, ¿veis? Las hacemos nosotros en madera para que el chico pueda con la silla de ruedas llegar, los usuarios de silla de ruedas, al ordenador, a la pantalla, si no lo podrían llegar. Ahí está Jorge, utilizando un… El activar. Vamos a ir pasando deprisa, más que nada, porque… Si tenéis alguna pregunta, como no nos va a dar tiempo, por el pasillo nos podéis preguntar, ¿vale? Ese lo veis aquí, es el plazo articulado, que lo usa Jorge. Ahí, José. El pulsador que estamos utilizando ahora. El PICREC, que se puede utilizar en diferentes posiciones, ¿no? Esto es un pulsador tipo boli, ¿vale? Que lo utilizan algunos chicos que solamente su control voluntario, como ya era ahí, era este, ¿vale? Solamente podía hacer ese control voluntario y hacía falta poner un dispositivo especial. Lo que a Jorge también le ve. Y, Jorjito, ahí les ponemos nombres porque tienen nombres, ¿eh? Son personas visibles que tienen nombres y que tenemos autorización de sus padres y madres y sus familias para ponerles nombres. Entonces, nos gusta nombrarlos por su nombre. Bueno, alargadores, el pulsador, el tecado, el vique. Hay muchísimos elementos en el mercado, cada vez más, y los que no, no los inventamos. Bueno. Una pregunta, antes de seguir, es que me encanta el procedimiento. Entonces, mi pregunta va sobre dónde se consiguen, o sea, cuál es la tienda o el lugar donde adquiere… Mira, hemos traído un ordenador con carcasa que utilizamos con una luna que es prácticamente ciega, que solamente tiene movilidad. Nosotros adaptamos todo. Compramos en BJ Adaptaciones y adaptamos en una casa que se llama, no sé, yo creo que… Bueno, BJ Adaptaciones. Es una casa comercial que tiene… No sé si esto es legal, pero, bueno, nosotros lo hacemos. Quiero tener que legal que lo digamos aquí en este foro. Y BJ Adaptaciones y luego sí que hemos pedido a veces adaptaciones a la CEAPAT, ¿vale? Que funciona muy bien, ¿vale? Pero en BJ Adaptaciones hay… Y si no, también, pues, tenemos compañeros que son manitas y hemos hecho cursos de eso con soldar y nos buscamos un poco la vida. Porque es material muy caro. Ese es el problema. Bueno, os cuento. Esta es mi clase. Somos el quinto nivel. En las edades de mis chicos, porque son mis chicos y mis chicas, estamos entre 10 y 14 años, con una discapacidad intelectual media severa asociada, en algún caso, con discapacidad auditiva, visual, trastornos finalizados del desarrollo y trastornos de déficit de atención y los míos e hiperactividad. Estos son mis alumnos. Y, bueno, prácticamente nosotros la pizarra digital, ahora mismo yo creo que sin la pizarra no sabría trabajar, porque prácticamente todas las actividades las realizamos con ellas. Las rutinas diarias, todos los días, antiguamente, con el velcro, pegando, las fotos, quién ha venido… Lo hacemos todo, todo, todo con la pizarra. Entonces, aquí vemos un vídeo de Ángel, que es el niño que tiene discapacidad auditiva. Vamos a ver cómo… Entonces, las rutinas todos los días trabajamos también todo el tema de la escritura, de números… Y cada vez, pues, según cómo van surgiendo, van avanzando, pues, vamos metiendo cosas… Los… Los… Los nombres. A ver, ¿cómo lo hace Ángel? Vamos a escribir el nombre de Alberto. Esto, por ejemplo, antes, cuando realizábamos en fichas, lo que era el tema de esta escritura, pues, es que para nada motivaba. En cambio, ahora pones colores, fotos… Y, bueno, claro, a nivel de movilidad haces mucho más rápido. Y, entonces, lo que antes hacías en una ficha un ratito, ahora puedes hacer, pues, muchísimas. Bueno, para que veáis aquí cómo se nota la discapacidad, las estereotipias que presenta el niño. Muy bien. Y ahora, Iván, ¿es tu opinión? Que Iván tiene muchas pequitas y es el signo que le identifica. Sí, bueno, pues, este sería un ejemplo del tema de las rutinas. Bueno, vamos a ir pasando las fotos rápidamente. Aquí trabajamos el tiempo. Ella es almudena, que tiene discapacidad visual. Y, entonces, bueno, utilizamos también, pues, las lupas y demás para que pueda acceder también, como los demás, al resto de las cosas. Miramos el tiempo, hacemos la… Sí. A ver, vamos a… También si hay cumpleaños, ponemos incluso enlaces con la música para que bailen. Vamos a comer, hacemos el menú, la agenda. También aquí, bueno, es un vídeo de Ángel. Vamos a pasarlo también para que se vea como… Utilizamos también el sistema, lo que es el lenguaje bimodal, con Ángel. Y, además, pues, al resto de los chicos del aula les viene fenomenal porque es un apoyo también para el lenguaje oral. Claro, por ejemplo, aquí la agenda comenzamos primero con cuatro símbolos y, a medida que va avanzando el tiempo y ellos van ya cogiendo la marcheta, pues, bueno, ellos ya… Fijaros la cantidad de pictogramas que tienen para poder escoger a la hora de realizar la agenda diaria. Bueno, simplemente es para que yo creo que es mucho más gráfico verlo en vídeo con los chicos en acción que a lo mejor contáoslo con una simple imagen. Vale, a ver. También trabajamos, aparte de las rutinas, hacemos proyectos. Entonces, nosotros tenemos la pizarra Smart y utilizamos el notebook y, pues, desde busca en internet, con nuestro teclado virtual. Y aquí, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de cuando hace dos años, pues, les motivaba muchísimo el tema del baloncesto. Entonces, siempre trabajamos con cosas que a ellos les motivan. Entonces, todo eso lo relacionamos luego con los aprendizajes que queremos que consigan. Entonces, encima, este año fenomenal porque la selección española había ganado el campeonato de Europa. Pues, entonces, muy bien. Entonces, siempre empezamos con el… A ver, a ver, ¿qué tenemos aquí? Y, entonces, ya empezamos con actividades de descubrimiento. ¡Ay, se ve un pie! ¿Qué será? ¡Ay, va! ¿Y esto? Y ya, pues, fútbol, no sé qué. Y, entonces, ¡ah, baloncesto! Y siempre enlazamos con algún vídeo para que lo puedan ver. Luego nos viene muy bien porque todas estas actividades las trabajamos conjuntamente, por ejemplo, con la psicomotricista. Y también nos viene fenomenal para la relación en el patio de recreo con los alumnos del otro cole. Entonces, ahí interaccionan. También nos viene fenomenal con nuestros compis del Catedú porque, como también tenemos para poder poner los gestos, pues, entonces, con Ángel aprendemos las palabras. Que no encuentro el play de ahí. A ver si ese es él. Entonces, los demás, ¡ala, mira! Entonces, ya todos hacen los gestos. Esas actividades, por ejemplo, este año han sido más complejas. Aquí os muestro, pues, por ejemplo, actividades que hacemos también. Bien, pues, aquí es cuando comenzábamos a usar las pizarras. Si metían canasta, que no suena, supuestamente se aplaudía, ¿no? Y veis, por ejemplo, pues, de unir, de hacer círculos, de trabajar los colores, de pintar en la pizarra, buscar números. Bueno, pues, cada vez lo vamos complicando mucho más, ¿vale? A ver, Lola, pasamos al… Aparte de lo que son todos relacionados con los pequeños proyectos, pues, nos trabajaba en Cesto, Motorland, bueno, claro, este año Motorland, o el año pasado con las motos al lado del Cañiz, pues, todas esas cosas las aprovechamos. También utilizamos programas educativos porque, por ejemplo, los programas educativos que están en el mercado, ellos en su caso no pueden acceder. En cambio, aquí con la pizarra, como se hace solo directo, sí que lo pueden hacer. Entonces, vienen muy bien las pizarras. Aparte de otros programas como el Switcher, el Evo… Bueno, pasamos al siguiente. Los PowerPoints, noticias en el blog del centro, el taller de cine, que, bueno, realmente la herramienta de la pizarra, bueno, mi compañera Basi me echa la bronca porque dice que lo ponemos muy caro el cine para que luego la vean cinco minutos, porque la finalidad no es que vean el cine, sino otra manera de aprender. Entonces, trabajamos la película en el aula, hacemos nuestra cartelera con el precio de lo que va a costar, hacemos los cucuruchos para luego la venta, colocamos las butacas, trabajamos todo el orden secuencial de los números, reparto de roles, para trabajar los guiones sociales del vendedor, cajeros, el señor de la limpieza, el acomodador, guardamos los turnos, compramos entonces todo el tema del dinero, expresión oral y gestual, donde está nuestro asiento el acomodador y, por último, la proyección de la película. Entonces, todo lo que trabajamos ahí, que realmente son cinco minutos de visionado, y después a veces llegamos hasta 20 euros, entonces, claro, dicen que no es justo, pero bueno. Y ya, por último, también creamos nuestros propios vídeos. Entonces, vale, hacemos nuestras, primero trabajamos en el teatro, primero en el aula trabajamos con cuentos que creamos, reparto de personajes, en la pizarra, claro, todo lo que saco en la pizarra crea una motivación y ellos están jugando, para ellos están jugando, porque luego te dicen, y ahora cuando trabajamos, no son conscientes, la representamos, empezamos a hacer nuestro cuento personalizado con las caras de ellos, grabamos y, por último, pues hacemos nuestro propio montaje con el notebook de la peli. Bueno, pues una peli que hacemos, pues como nos gusta a nosotros que sea el cuento. No, que no nos deja, pero bueno, si no lo dejamos nada más que nada, porque si no nos va a dar tiempo. Bueno, entonces aquí, pues habéis visto las actividades anteriores, donde ponemos las fotos de los chicos, ellos pintan, dibujan, metemos las voces y luego ya creamos nuestro propio cuento. Entonces, claro, hace mucha ilusión poder luego verlo y enseñarlo a nuestros compañeros. Entonces, ahora os voy a dejar con Lola. Bueno, pues Ana está en una etapa, en la básica, y yo estoy en lo que es la etapa secundaria, alumnado mayor, que viene al cole, normalmente del programa de integración y de instituto, a cursar lo que es el PCPI o transición a la vida adulta, ¿vale? Son chicos ya mayores, mi grupo este año está formado por diez alumnos, están ahí conmigo y tienen edades entre 14 y 18 años. Todos tienen discapacidad intelectual en diferentes grados, moderada y ligera, y está asociada en algún caso a trastornos graves de conducta y trastornos generalizados del desarrollo, alumnos, personas con autismo. En el cole, bueno, en mi aula tenemos, es el aula que tienen los tablets PC, digamos, hemos ido consiguiendo tablets PC poco a poco y ahora tenemos siete. Lo utilizamos como cuaderno de aula, como una herramienta de apoyo a la pizarra digital interactiva, que es una Prometián, pero de las antiguas, ¿vale? Y, bueno, pues veis como actividades como las que hacen en cualquier otro centro, pues de lo que sería educación primaria en tercer ciclo. Ejemplos de actividades, bueno, pues todos los proyectos de trabajo, porque en nuestro cole no tenemos libros de texto, todos los proyectos de trabajo se terminan siempre con un dosier final, pero nosotros siempre lo hacemos en formato PowerPoint, lo hacen ellos. Y me gusta poner este porque es especial, porque es cuando terminamos de trabajar en Inglaterra, no lo vamos a poner entero, solamente que veáis que las frases que ellos, que ellos, es lo que ellos cuentan de lo que habían aprendido de Inglaterra, ¿no? Pues que está en Europa y hay una que me encanta porque es realmente curiosa lo que ellos aprenden, aprenden sobre reyes, reinas y todo esto de la monarquía que les motiva un montón, las banderas, los signos y tal, y me encanta esto de que hay muchas vacas en Inglaterra porque hay mucha hierba. Entonces, lo que ellos contaron en ese dosier final de evaluación de proyectos de trabajo siempre se pone en formato PowerPoint, siempre, ¿vale? Bueno, volvemos a la presentación. Otro ejemplo de actividad con los tablet PC en el aula es, bueno, los talleres de escritura creativa que llevamos a cabo siempre con tablets PC y que, bueno… Joder, yo no sé por qué me pasa esto, Ana. No sé por qué me pasa esto, ¿eh? No sé por qué me pasa, pero bueno, como no me apaño muy bien… No me deja abrirlo. A ver. No, no deja. Espera, que bueno, tienes abierto el número, ¿no? No, es que solamente está este. Ah, porque está este abierto igual. Espera, que cerramos este. Este es un ejemplo de experiencia. Y eso, todo lo que hacemos en escritura creativa se hace a través de los tablets PC siempre, porque es lo que más les motiva. Ahora, ya lo tenemos aquí. Entonces, bueno, hicimos un proyecto que se llamaba La magia de las palabras a través de los tablets. Y, bueno, ahí lo tenéis. Y, sobre todo, bueno, pues eran actividades como, a través del programa de Notas Rápidas, describir cómo iban a ser dentro de diez años, cómo se imaginaban ellos, creación de acrósticos, la búsqueda de información sobre José Saramago y todo un libro en dos formatos, en el digital y en el PowerPoint. Vale. Seguimos. ¿Deana? ¿Pasó? ¿Pasó? Sí. Luego, bueno, otra experiencia del aula es la Vitagora Aguatequiero, que la podéis visitar, bueno, que obtuvo un premio en Educarred. La podéis visitar, la vamos a poner directamente para que conozcáis un poco la portada. Se nos ha ido. Bueno, pues la tenéis en la presentación, o sea que ya la podéis visitar, ¿vale? Está muy bien, se recogió todo el trabajo sobre el agua el año de la Expo, en Zaragoza, y, bueno, pues es un trabajo que queda muy chulo. Y, por otro, tenemos un blog que también nos gestiona Catedu, que es el Poesía para Compartir, que trabajamos a partir del centenario del nacimiento de Miguel Hernández, y durante dos años nos ha servido para acercar la poesía al aula y al centro. Y el proyecto de radio que hacemos cada día es un canal de podcast, que subimos cada día un programa, ¿vale? Un programa de Iba a mi pueblo, un programa de música para recordar, entrevistas de actualidad en el cole, los cotillos de la escuela. Y luego hay un programa muy especial, que nosotros y nosotras también tenemos voz, que cada viernes hablamos sin guión de cosas de actualidad en las que ellos pueden opinar y dar sus peculiares visiones del mundo en el que vivimos. Participamos en dos convocatorias del País de los Estudiantes, pero he aquí el problema. Nuestros chicos y chicas muchas veces están excluidos de las convocatorias. En el País de los Estudiantes, que, bueno, que es gente encantadora, sí que nos dejan participar, pero no hay una categoría para alumnado con discapacidad, con lo cual participamos, hacemos un periódico, nos lo pasamos bomba. El objetivo no es ganar, pero sí que es importante para ellos el refuerzo de poder acceder a poder ganar. Nunca podemos ganar, porque no podemos competir con chicos de bachillerato, podemos competir en edad, nada más. Pero hicimos, hemos hecho dos periódicos, hemos puesto dos páginas de un periódico que nos quedó, pues, para nuestro gusto muy chulo. Hemos participado en investigaciones Prometean y de Pizarra Interactiva Prometean, que es la que yo tengo en el aula, ¿vale? Y que permite hacer cosas como las que, a ver si nos permite, vamos un poco rápidas, pero lo siento por las… Nos hemos hecho muchas cosas, no nos va a… Nos sentimos un montón, pero es que si no, no nos da tiempo a contaros lo que hacemos. Es que además es que no, yo no entiendo por qué no se abre. Espera, sí, no nos da tiempo. Sí, no la tenemos aquí. Pues, nos permite hacer cosas como estas, que es, en el taller de habilidades sociales, me llamo Michael, un alumno que tiene un trastorno grave en el…, tiene una hipercalcemia, que quiere decir que sus huesos poquito a poco se van deteriorando, pero que puede escribir y escribe mejor en la pizarra que ninguna otra herramienta. Tengo 16 años, me siento muy feliz porque estoy en clase con Lola, con Iván y con Juanlu. Pues, permite hacer cosas como estas y, desde luego, mucho más motivador. Y ya hicimos un primer cortometraje que os queríamos enseñar. Hace cuatro años nos metimos a hacer una peli, salió regular, hicimos una presentación oficial, nos vestimos todos con trajes de bodas de todos los profesores y profesoras, una alfombra roja, palomitas, programa de mano y nos lo pasamos genial. Era la primera película que se hacía en el cole. Nos parecía que era una buena forma de acabar, no sé si va a dar tiempo, pero, bueno, la vamos a poner. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por darnos la oportunidad y vamos a intentar que veáis el corto, ¿vale? Si no da tiempo, lo iré pasando. Es un corto que surgió en la clase con sus deseos de futuro, lo que las personas con discapacidad le piden a la vida, que al final no difiere mucho de lo que le pedimos todos. Y sí que es importante que, al final, lo que ponemos de la Convención de Derechos Humanos es que ellos también tienen derecho, ellos y ellas, a usar las TIC y a tenerlas en su vida cotidiana, ¿vale? Esperamos que os guste, gracias y que ha sido un placer. Vamos a abrirlo, lo pasaré rápido y si tenéis alguna pregunta, alguna duda o algo, que nos veremos comiendo y eso, y si queréis que os pasemos alguna cosa de las que llevamos, sin ningún problema, ¿vale? Que nos encanta compartirlo. Gracias. Hola. Antes de nada, quiero felicitaros por el cariño con que habéis tratado este tema y a vuestros alumnos, que parece que son parte de vosotros. He visto que utilizáis mucho lo de la pizarra digital, cosa que a mí me agrada. ¿Todo ese material lo diseñáis vosotros? Sí, sí, todo. Todo lo creamos nosotros. Todo. Bueno, siempre te puedes… Hay ejemplo, lo que comentábamos antes de comentar en la mesa, ¿no? Hay material en internet, pero, claro, tú lo adaptas siempre a las características y a las necesidades de tu clase. Entonces, prácticamente, la creación de los materiales te los haces tú. De acuerdo. ¿Sería posible poderlos utilizar desde otro centro de educación especial? ¿Hacerse de vuestro material? Yo no hay ningún problema. Podemos hacer una cosa, luego nos ponemos en contacto, te damos una carpeta del cole y lo que no hacemos, porque no nos da mucho tiempo, el portal de Catedu tiene un banco de materiales. A veces no nos da tiempo ir colgando lo que hacemos, pero que luego podemos entrar en contacto y te damos la carpeta del cole y luego seguimos en contacto. Sí que es cierto que ahí, la verdad es que, claro, si invertimos mucho tiempo en otras cosas, entonces hay veces que somos un poco descuidados a la hora de hacerlo. Pero sí que es verdad que hay un montón de material que hay en la red o que realizamos y que luego vuelves a hacer y a rehacer. Entonces, a lo mejor es más fácil coger algo que tienes y simplemente rehacerlo, que ya no es volver a empezar. Lo he puesto ya. Luego hablamos. Todo el cortometraje, todo entero, está hecho por alumnos con discapacidad intelectual, entero, grabado, con trípode, con cámara de vídeo digital, cortado, elegidas las músicas de Amaral y de Ocarolan, que es un grupo de aragonés de música tradicional, todo el trabajo está hecho por alumnos con discapacidad intelectual ligera, entonces son capaces de hacer muchas cosas. Eso es un bar de almuerzos que montamos todos los jueves. Cuando sea mayor, me gustaría ser futbolista en el Real Madrid y jugar en el Andrés derecho. De mayor me encantaría vivir en un piso con mi novia y viajar a donde ella quisiera. De mayor me gustaría tener dos hijos que le llamaran, nos gusta ponerlo porque es un recorrido por el cole. Cada uno eligió donde quería grabar, porque es, según dicen ellos y ellas, el lugar donde mejor se sienten, donde son felices, que al final es el objetivo final nuestro, que nuestros chicos y chicas sean, sobre todo, felices, porque así es todo más sencillo. Ya nos quedan siete minutos, ¿no? Venga, sí. Lidia es una alumna usuaria de silla de ruedas eléctrica que se está ahí aprovechando de una actividad... Para que vengan mis amigos y amigas para comer y para dormir. Deseo que mi familia no tenga problemas en su vida y siempre estén bien. Quiero de mayor divertirme mucho con mis amigos y amigas. Ella se ha estado en psicomotricidad en una actividad de estimulación vestibular. Voy a pasar... ...a la armonía. Viajar en un avión y que me lleve muy lejos de España. Deseo seguir andando en los tancos. Cuando sea mayor, deseo también ser feliz. Es el apartamento de tareas domésticas. Voy a ir pasando rápido. Lo podéis ver a través de la página web del cole, ¿vale? Voy a pasar a Luis, ¿no? ¿Pasó a Luis? Sí, puedo. Cuando sea... No sé qué pasa. ¿Qué pasa? Perdonad. No sé qué le ha pasado. se queda parado se queda parado lo siento no sé qué le pasa David se queda parado se queda parado no, no habrá tiempo bueno, pues ya está sí, desde ese tiempo al final es que se ha quedado colgado, lo siento así que bueno, que lo veáis a través de la página del cole y que gracias gracias